El diseño editorial es la disciplina del diseño gráfico encargada de hacer que las publicaciones sean entendibles, legibles y atractivas. Crear páginas editoras al lector es la clave de éxito de cualquier publicación en papel. Soy Rosa Rodríguez, diseñadora con más de 15 años de experiencia en diseño editorial. He trabajado realizando publicaciones para diferentes editoriales y empresas corporativas como Grupo Planeta. Hace cuatro años, abrimiendo la empresa de branding y diseño editorial Somos Partners, donde damos vida a proyectos editoriales con nuestra propia editora llamada Kern. En este curso de Creana aprenderás a manejar InDesign y conocerás los conceptos clave de la metodología de trabajo en diseño editorial. Veremos temas como la distribución de contenidos a través del plan plan, la importancia de la tipografía para jerarquizar contenidos y aprenderemos a maquetar documentos en InDesign y prepararlos para imprimir. El diseño editorial es un ejercicio donde se combina la sensibilidad artística con la destreza técnica. Por eso te daré todas las herramientas necesarias para elaborar un proyecto atractivo y apetecible para los lectores. Así que, inscríbete ahora y abre tus ojos al fascinante mundo de las publicaciones en papel.